Tiene excelentes canciones Esta se llama Ella y él Esperará hasta el amante Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque sólo vive para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Y ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Sólo por él Él murmurará sin contestar Que hora es Que hora es Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los democios se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque sólo existe para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Nunca se lo dirá Nunca se lo dirá Él mejor así para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Y ella con él Y ella con él Y ella con él Ella le dirá que siente amor Sólo por él Él murmurará sin contestar Que hora es Que hora es Muchas gracias Y desde aquí nos vemos En Tango de Petro